Ahí sale ese, mira, ahí cae, ahí caes Vamos Ahí esta vez, ¿cómo me ha hecho caso? No, ahora tiene que entrar uno por esa de ahí En la que estamos nosotros no, en esta de aquí no, en la tercera Ahora, bueno, ese también cae, sí Sin servicio Acá está junto Mira, ¿ves por qué tiene que entrar el otro aquí?